Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos las leyes atemporales que han guiado a líderes y visionarios hacia el éxito. Hoy, nos sumergiremos en una lección poderosa que ha impulsado a individuos a superar desafíos aparentemente insuperables, la ley número 23, Concentra tus fuerzas. En este fascinante viaje, desentrañaremos la historia cautivadora de los Rothschild, una familia que, a pesar de las restricciones sociales y las adversidades, logró posicionarse como los banqueros más prestigiosos del mundo. Descubriremos cómo su enfoque estratégico y la concentración de sus esfuerzos fueron la clave para superar obstáculos y alcanzar un éxito duradero. Prepárate para absorber lecciones prácticas que podrás aplicar en tu vida diaria, ya sea en el ámbito profesional o personal. ¿Estás listo para aprender cómo concentrar tus fuerzas puede ser el impulso que necesitas para alcanzar tus metas más ambiciosas? Entonces, no te pierdas este video. Dale click, suscríbete para más contenido motivacional y únete a nosotros en este viaje hacia el éxito. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la fascinante historia detrás de la ley número 23, y descubrir cómo puedes aplicar esta lección en tu propia vida. Análisis La ley número 23, Concentra tus fuerzas, nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de enfocar nuestras energías, y recursos en metas específicas para alcanzar el poder. Esta lección se ilustra magistralmente a través de la historia de los Rothschild, una familia de banqueros judíos que logró destacarse como una de las más prestigiosas del mundo. Imaginemos la situación en la que el patriarca de los Rothschild se encontró, aislado en un gueto en las afueras de Frankfurt, Alemania. A pesar de las restricciones impuestas por la sociedad de la época, él no se dejó vencer por las circunstancias, sino que eligió concentrar sus esfuerzos en dos tareas clave. Este enfoque estratégico se revela como la piedra angular de su éxito. Primero, estableció una alianza estratégica con un importante hombre de negocios perteneciente a la nobleza alemana. Esta colaboración no sólo rompió las barreras sociales que lo rodeaban, sino que también le proporcionó un respaldo sólido y una red de influencia. Aquí vemos cómo la concentración de esfuerzos en una conexión clave puede abrir puertas aparentemente cerradas. En segundo lugar, el patriarca de los Rothschild tomó la decisión de no acudir a terceros en sus negocios. Optó por confiar en su familia cercana, especialmente en sus hijos, para controlar y expandir la fortuna heredada. Este enfoque de confianza interna no sólo fortaleció los lazos familiares, sino que también garantizó una gestión directa y eficiente de los asuntos financieros. La expansión de los Rothschild a diferentes puntos de Europa sirve como testimonio del poder que se puede acumular al concentrar las fuerzas de manera estratégica. Evitar la dispersión de recursos y energía les permitió consolidarse como los banqueros más prestigiosos del mundo. Una lección adicional se desprende de la exclusión de extraños, y la elección de casarse exclusivamente con primas hermanas. Esta medida extrema refleja un compromiso inquebrantable con la concentración de fuerzas dentro de la familia. Al adoptar esta práctica, los Rothschild demostraron cómo la cohesión interna puede ser un catalizador poderoso para el éxito duradero. En la vida cotidiana, todos enfrentamos desafíos y limitaciones, pero la ley número 23 nos recuerda que la clave para superarlos radica en concentrar nuestras fuerzas. Ya sea en el ámbito profesional o personal, identificar metas claras y enfocarse en ellas con determinación nos brinda la fuerza necesaria para alcanzar el éxito. Aprendamos de los Rothschild y apliquemos esta lección en nuestras vidas, recordando que la concentración de fuerzas es el camino hacia el poder y la realización personal. Tú también puedes ser el arquitecto de tu propio éxito. Y hasta aquí llegamos en nuestro viaje por la ley número 23, concentra tus fuerzas. Esperamos que hayas encontrado inspiración y valiosas lecciones que puedas aplicar en tu propio camino hacia el éxito. Recuerda, la concentración estratégica de tus esfuerzos puede ser la llave que desbloquee puertas aparentemente cerradas. Si te ha gustado este video y deseas más contenido motivacional, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros episodios llenos de aprendizaje y motivación. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más leyes del éxito y continuaremos inspirándonos juntos. Hasta entonces, sigue concentrando tus fuerzas y construyendo el camino hacia tus sueños. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.